ahora sí qué tal compañero bienvenidos a acto history 2 nivel 14 complicaciones en el asfalto ya es casi el final de la película y del mira complicaciones en el asfalto y está jesse allí de hoy hola soy jesse y soy tan sexy y sensual es un nivel entero pensé que el aeropuerto era el último pero aparentemente no maldita sea que cosas con los coleccionables y esas cosas de los pollos está heavy está heavy la verdad hola señor vaquero cómo está recuerden que en este episodio en este capítulo woody rescata a jesse del avión ahí está el avión ahí está el avión estás feliz ahí está un avión ahí está un pinche avión está todo bien hecho el juego muy bien hecho partes en el lugar super super amplio no sé ni para qué los matos y vuelven a aparecer ni siquiera me pegan bien y ese helicóptero está bien de la cabeza que le pasa desaparece cabrón ay no estos ácidos y así creo que hay dios mío creo que esas que están allí es porque tengo que vencer al carrito de control remoto hola cómo estás hola hay slinky tiene varios niveles sin aparecer hola vos si llegas al final de este camino sin saltar o tocar la sustancia viscosa verde tener una ficha de pizza planeta no mames cómo piensas que llegué aquí volando o cómo y aparte me ponen tiempo y aparte ni dicen qué se supone que es la sustancia verde vaya me morí sólo sabemos que es verde y ya es todo lo que necesitas saber mira puedo subir puedo subir puedo subir yeeey yeeey tengo curiosidad de saber qué hace ese helicóptero ahí primero y qué es ese helicóptero de ahí segunda puedo subir ah señor hay algo aquí arriba o tengo que hacer algo o puedo saltar al ala del avión hola hola bus llegué al avión soy especial te van a matar sólo soy un juguete mira una maneta con cabezas con cara de humano eso era todo acaso en la cola no hay nada oh me llévalo flipado eh quién sabe estoy a punto de morir creo ¿no? tengo muy poquita vida ay mamá ay mamá intentemos hacer esto caramba que hazaña caramba que hazaña me lleva la frecada con este hueco vamos despacio que tenemos muchísimo tiempo un minuto un minuto wow todo un minuto para hacer esto nada más ten cuidado todo un minuto con cuidado ay me sacan de pedo los truenos no hay que saltar ni tocar esto todo un minuto en serio ay si está largo si está duro y está largo ay wey no lo hago a propósito pero ay así hablo a veces que tiene paz paz ya casi llegas paz paz me recuerda un poco a March de los Simpsons paz uy 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 casi 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 ahí está eh agarramos la primera ficha y tenemos un mono estos vamos al helicóptero a ver estas cosas que creo que son para que puedas caminar más rápido por la pista y ese men hola ah eso no es un enemigo como el corinth me lleva me va a matar toqué el moco de King Kong por allá arriba no no puedo pasar por ahí paz creo que he visto a Ham en la zona 5 el Little Tix del aeropuerto ha perdido su equipaje está en la zona 3 el helicóptero transporta una ficha haz señales al helicóptero indicándole indicándole que aterrice para ello tienes que resolver la prueba de las luces en la zona 1 puedes utilizar la tirolina que hay al final de este carrito para desplazarte hasta la zona de la pro gato madre tú no me dices qué hacer no seas grosero y strikes ya cállense agarramos la maletita era todo ¿no? lo que hay de estelación chales está bien grande este nivel hey boss boss ¿por qué eres tan sexy? es como lo de abuelito 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 maldita así ay que te calles ah me dijo algo del avión yo es que sí lo quería escuchar puedo pasar hasta allá zona zona 1 y si no podía pues de todas formas lo hubiera hecho oh vaya vaya lo mismo ¿no? de los colores ay yo me cansé esta gente usa los botones para cambiar la fila inferior de las luces de manera que coincida con la fila superior las luces volverán a su posición inicial al tercer intento fallido ¿qué cosa? ya o sea güey solo son luces o sea ¿qué? ay es que no entendí que la de abajo coincide con la de arriba ¿no? verde azul azul amarillo verde amarillo rojo amarillo solo tienes tres intentos rojo amarillo rojo azul azul verde azul verde cambia el azul cambia el amarillo no necesitaba que cambia el amarillo pero mal mal no estamos en ¿qué hace? güey esto no es de combinar colores verde y azul esto ¿no? ¿qué hace esto entonces? prende el azul pero apaga el verde estos dos también prende el azul pero apaga el verde prende el rojo pero apaga el amarillo prende el verde pero apaga el amarillo ¿no? prende el amarillo pero apaga el rojo prende el azul y el rojo prende el azul ah no no va a poder prende el rojo y esto se va a ver a ver ya la estoy entendiendo a ver que te calles si hay mucho tiempo que perder este prende este no la verdad no entiendo voy a picar los botones hasta hasta que lo acepte no creo que eso es peor todavía y aquí te hice los intentos tres dos uno va ahí va como nervioso está prendido el verde y el amarillo prende el rojo y apaga el amarillo eso no se puede prende entonces el azul y apaga el uno apaga uno apaga el verde prende el azul y apaga el verde bien ahora prende el el rojo y apaga el amarillo no lo hizo no hizo nada este botón que le pasa a ver o sea los botones para cambiar la fila inferior de luces de manera que coincida con la fila superior de luces volverán a su posición inicial al tercer intento fallido si superas la prueba del helicóptero de ascender a prende prende el amarillo y apaga el verde este no hace nada no hace nada y me lo toma como intento eso no se puede entonces prende el verde y apaga el azul no hizo nada o lo no hace nada esto ok porque no hace nada si no hace nada es porque es equivocado este tampoco hace nada al principio en el movimiento mono entonces eso significa no hizo nada bro ya se me mugió la wea prende el amarillo y apaga el verde hola ahora si ahora si lo hizo ahora prende el rojo y apaga el azul ahora oye ya no puedo prende el amarillo y y el azul los botones no existen what the fuck lo logré por qué por qué lo logré disculpa si literalmente solo estaba apretando botones al azar intenté razonar pero no puedo yo con los puzzles la verdad es que soy bien estúpido soy inteligente march muy inteligente no puedo no puedo razonar ya está fuera de mis de mi línica de conciencia para mí todo es sentimiento y emociones no la verdad es que estuvo complicado un poco ese acertijo si le había entendido como funcionaba pero a la vez era como como funciona así es así es así es agarré un pizza planeta ya tengo dos puedo subir al helicóptero no sirve de algo este helicóptero solo lo pusieron ahí porque si ni siquiera tiene hitbox lo atraviesamos vas las zonas a las que tengo que ir pues al menos lo estamos pasando hola esta mamada aquí luego hay cosas que ni idea por aquí mejor no hay nada luego me ocultan cosas son bien gays aparentemente ñoco au 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 en paz paz hola creo que he visto jam en la zona 5 ya sé jam en la zona 5 lo dio el kids en la zona 3 el herrero está en el tejado del edificio de la zona 7 está cerca de la torre del radar trata de llegar hasta allí bajando rápidamente por las salas del avión yo sabía yo sabía que había algo había algo en la zona 7 ¿verdad? ¿cuál avión? ¿este avión? es el único avión ni modo que haya otro avión au zona 7 zona 7 tengo que agarrar todas esas monedas también ya puedo saltar aquí en la bandera hasta arriba no hay nada no puedo hacer nada aquí a menos no, no puedo hacer o sí no, no puedo o sí puedo sí puedo no se puede ni pasar no tiene hitbox no tiene hitbox no no dejen de hacer esas jaladas malditos juegos sin sin hitbox en en zonas no les costaba nada poner ahí un mono o algo tengo que ir hasta la zona 7 en las salas no hay nada hola hay algo aquí disculpen es en serio no y ya estoy atrapado me atraparon me atraparon me atraparon me atraparon no hay nada vamos a la zona 7 por favor ay señor no puedo bajar no puedo subir no puedo pasar no puedo hacer nada como una fregada es es eso o o o o o subir desde cero otra vez mira ahí hay uno de estos el herrero jajaja derrota al herrero y conseguirás una ficha para pizza planeta hola no mames ya los últimos jefes no les hace daño el maldito rayo au se toma por se acuerdan del herrero cuando salía en la película pues obviamente no se acuerdan porque ni siquiera salía en la película jeje ni siquiera sale en la serie Toy Story se lo inventaron que feos listo chico ya tengo tres tokens de cinco agarraré todas las monedas porque eventualmente las ocupo por aquí había un enano bueno una maleta con ojos se acuerdan de las maletas con ojos de la serie de Toy Story pues no obviamente no se acuerdan porque no existen puedo pasar por ahí de alguna forma creo que tengo que subir al avión de nuevo al avión otra vez te mueres un chingo hay una vida tengo que agarrar más monedas porque no 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 tengo casi monedas y luego con que este nivel con lo largo de que está este nivel hay una araña araña güey sobre todo eso te parece una araña au agarra las cosas estas ya no puedo no puedo no puedo ya vas me lleva la fregada vamos para arriba uy donde está esta cosa ya se me fue el avión no lo voy a tener que esperar me quedo toda la vuelta señor no le doy señor gracias son ocho niveles pero pues no necesito nada en el nivel ocho si vas no necesito nada hasta allá o si o si chance ya hay otra cosa uy vamos a las alas no esta cosa sigue avanzando pero yo no avanzo con ella vas ahora esperemos hasta que llegue esto a nivel 7 ah mira creo que ahí había otra cosa es una forma fácil de ver el mapa ahí hay otra cosa otra de esas maletines en el nivel 4 ya con esto llevo 4 faltaría un maletín más a ver a ver a ver a ver a ver ay no que pendejo estoy no mames acabo de grabar que idiota ay no puedo acabo de grabar justo cuando esta cosa se cae soy un genio a ver ya voy por la cosa de nivel 4 aparte por qué se cae no entendí eso que juego tan injusto la primera vez que lo paso y me salen con sus jaladas ah mira ahí está el jamón ay jamón 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 eh que fácil hola ay deja de hacer estupideces me cago en todo ¿por qué no murió? jamón 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 ya vamos por el men no sé no me estoy dando la vuelta necesito 50 monedas de alguna forma hola doy la vuelta a la pista como ven ¿está bonito o no está bonito? voy vamos a la policía ya vienen por mí buenas ahí voy no justo llegué cuando el avión estaba pasando por aquí me llevan dos veces me pasa lo mismo soy inteligente la verdad oh que la fría ¿es en serio? allá no sé si haya algo ah qué cosas pero ¿por qué me caí? no entendí nada de eso yo estaba esperando a que llegara bien el salto estúpidos post-layer comando espacial ¿me escuchan? ¿me escuchan? no, no, me escuchan respóndanme nunca me responden ¿qué? ese pedazo de plástico ojo y se lo quita es que no vieron la película yo sí ahí está la plataforma tres cuartos vamos tú puedes vos bien bien ay malita vida nunca la voy a agarrar ya fucking que se muera que se muera que se muera me faltan cuánto me faltan me faltan muchas monedas aquí sí están difíciles de agarrar para que vean faltan 12 monedas ahora ya ya fui ok ¿dónde está el jefe? oh ¿por qué hay una moneda allí? no he ido allí ahí está el satélite sí sí ya fui por allí allí está el herrero es lo primero que hice me pregunto ¿qué hay allí en la plataforma número 8? me pregunto si hay algo incluso que hay otra moneda y hay otra necesito energías porque me están pegando soy vos soy vos soy vos soy vos ay mira poder ¡ajá! ¿de dónde sales? ¿de dónde sale ese main? que hay más monedas agarrarla por favor señor me falta lo de las monedas y el último maletín que sospecho que está encima de la plataforma número 8 no puedo firmar nada hasta que vayamos yo sospecho yo sospecho que está chiam ñam ñam está allá sí yo sé yo lo sé yo lo sé todo está en la plataforma número 8 ay mejor no gracias no voy a llegar no voy a llegar no voy a llegar no llego sí llego sí llego sí llego si pude haber llegado no lo hice por esa estupidez que acabo de hacer no llego quiero subir a la plataforma 8 a ver si puedo al menos confirmar que sí se puede sí se puede pero no llego y hay algo allí sí el maletín me lleva la fregada jajaja ay pero pues ya ya es lo último responda responda bus la guir sí yo sabía yo sabía que estaba allí ahora nada más hay que esperar otra vez ya casi lo lo grabo por una estupidez más que chafes que chafes pero pues ya es lo último completamos el juego al 100% no creí que hubiera podido hacerlo la verdad este juego es el de las leyendas de las escrituras sagradas que contaban los maestros antiguos de los let's plays jeje yo creo que todo canal tiene una serie de este juego de todas las que estoy haciendo de play 1 son las más épicas epicardas epicardas la verdad oh what the fuck un saltito puede arruinar todo la vida qué desgraciado hola cómo estás y dónde está el men que me pide las maletas no lo he visto neta no no he visto al tipo que te pide las maletas ya las tengo todas y no sé a quién dárselas mira bien bien ya lo acabamos por fin nada más hay que darle esto al cerdo creo que está en el nivel 4 5 super complicado esto hola 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 ahí está el cerdo jamón con queso claro gracias qué amable sigue jugando me falta nada más encontrar aquí en chingados darse darle las maletas voy a buscar al al t-rex a ver junta vas 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 ven vas él sabe él sabe todo él sabe pues es el que lee las guías está ahí es eso bien ya no tengo buscar buen nivel buen nivel buen nivel buen nivel bueno buen arco buen arco el nivel le di seguir jugando ya me largo buen nivel ya tenemos todas todas las fichas un nivel juego completado al 100% me falta el último jefe pero eso lo veremos en el siguiente capítulo bueno